¡Gol! ¡Es lo delingente! Segundo gol Le damos a dar por pelo a los ángeles Van de favorito y mirad 2-0 gente Muy buenas chicos y chicas Bienvenidos a mi canal A Juego Manchego A vuestro canal Nada Hoy me he puesto la máscara de hockey Para traer este juegazo Bueno me voy a quitar esta máscara Que aprovechando que tenemos aquí Halloween A la vuelta de esquina Y como os comenté Que quería traer juegos desconocidos Sobre todo para mi En la nueva sección Que era Día No al Fútbol Pues nada me he animado A traer esta partida A recordar que Que el otro día en Twitch Probemos a través del EAC Probemos el NHL 22 Nos echamos unos partidos Jugamos contra un chaval de Finlandia Que estuvo bastante bien Y nada yo tenía Este NHL 2017 De Playstation 4 Espero que se vea A ver si Bueno juego que me costó muy barato Vale 10 euros 12 euros Que podéis comprar Y este Era por tener un juego de hockey Y nada Me he echado 3 o 4 partidos Es casi idéntico Que al 2022 Estos juegos cambian Poco Poco nada De un año para otro Porque tendrá un público Muy Muy minoritario La lástima de estos juegos Que no vienen en español Que es una lástima Que Porque seguramente Si estuvieran en español Tendrían Que estarían más Más público Y nada me he echado unos partidos Y me voy a empezar aquí una liga con vosotros Gente Me he hecho una Me he convencido una liga Que me gustaría jugar una liga Y Y nada Y Y como comentaba en el vídeo que grabé Me he empapado el hockey Se palmaré Norma Más o menos me la sé ya casi todas Sé como se juega ya más o menos Y nada De De las cosas que vas aprendiendo Y cada vez te va gustando más Y nada Decid esta versión de 2017 Que todavía se puede jugar online Que porque he estado Más buscante de rival Se puede jugar también Última Como si fuera el último Testín de hockey O hacer un draft Cosa que yo Aquí no me meto Porque soy desconocido No me conozco a nadie Luego tenemos también Para jugar un mundial Atención gente ¿Qué equipos participarán en el mundial? A ver Vamos a mirar A ver ¿Qué equipos participarán en el mundial? Anda Mira que guay ¿no? Ocho equipos solo Finlandia Rusia Suecia Norteamérica Estados Unidos Equipo de Europa Vale, vale Vale, vale Que chulo ¿no? Bueno algún día nos echaremos También uno de esos Pero nada Vamos a empezar una liga Y nada Voy a comentar Mientras estamos jugando El partido Os comentaré las reglas El palmaré Y cosas de estas Y las normas También hay modo Un jugador Y modo practicar Y todo esto Pero nada A nosotros nos interesa Modo temporada Dice Controla Cualquier equipo De la liga Vale Gente ¿Qué equipo vamos a coger? Me gusta Los San José Que es un equipo De California Si no me equivoco Los San José Shard Puedes elegir varias ligas Porque hay La HL Esta Es otra liga Serán como Ligas de otros países O Otra liga De otro Como segura Si fuera la segunda división O algo de eso Roster Roster Estándar Vale Draft Fantasía Apagado CPU Traders Sí Media Vale Continúan Bueno gente Decir que la NHL Que es la liga nacional De hockey En Estados Unidos Hay 32 equipos Divido en divisiones Como lo veis aquí Y nada La temporada Es muy larga También es tipo NBA Son 82 partidos Creo Luego pasan a playoff Al mejor de 7 partidos Si mal no recuerdo Y luego el campeón De cada Conferencia Se enfrenta entre ellos Igual tipo NBA Y nada Aquí me acoge yo De la conferencia oeste A los San José Shard Porque no había Me gusta más Los Sí, sí Aparte tiene buena media Es el mejor Del Del oeste Sí Así que vamos a A cogerlo en este equipo Vale Comenzar temporada Bueno Distribuctor semipro Longitud de los partidos Cuatro minutos Bueno decir que En el hockey En los partidos De hockey reales Son Tres cuartos De 20 minutos De 20 minutos Cada cuarto No hay límite de cambio Juegan 6 jugadores Y qué más deciros Y Y nada Las victorias son Dos puntos En caso de empate Hay una pórruga De 5 minutos Y si Y si Se sigue en pórruga Se va a los penaltis Si llega la pórruga El equipo que llega a la pórruga Si pierde Aunque pierda Se lleva un punto Vale Y el que gana Se lleva dos Vale Vamos a empezar gente La veréis Los controles Son un poquito Complicados al principio Pero una vez que te haces a ellos Y nada Y es un espectáculo Tienen comentaristas reales Y todo A ver Qué Qué pone aquí Y nada Aprovechando que hay que ponerse La máscara de Jason Para Halloween Pues vamos a traer aquí Un juego deportivo De Para casi todo el mundo Bueno Primer partido Contra Si mal no me equivoco Contra Los ángeles Hostia Los ángeles tenía muy buena media Partido complicado, ¿no? No, vamos a jugar Avanzar día Vale, vale Vamos a jugar Dice ¿Qué quieres hacer? Simular Hasta el día Vale Simulamos hasta aquí Vale Y esto tipo también Me da Te van a mandar Noticias Y estará Se podrá configurar todo Pero bueno Esto Poco a poco Va a ir metiéndome Aquí lo importante es jugar Vale Vamos a jugar el partido Gente Maldita Los San José Derby Derby contra los Los ángeles Vamos en casa Bueno, bueno Verás que espectáculo Ahí con los megáfonos Vale Vale Aquí vamos a dejarlo todo Todo tradicional Luego los menús Son iguales que Parecido al FIFA Se puede poner ofensivo Defensivo Y nada Si esto estuviera en español No hay ningún NHL en español Que es una lástima Y bueno Yo de hockey Yellow El último juego que había jugado antes Era el hockey De NHL Del Mega Drive Creo que del 94 Juegazo Bueno Los Ángeles King Contra San José Sargente Primer partido De la temporada regular Aquí del juego Manchego Aquí traiéndonos Deportes raros Ha dicho eso Los porteros Ahora iré explicando Un poquito Las normas Según vayamos jugando Bueno Aquí hay Sabéis que son Palos Steam Discos Bueno A ver si No la cagamos No nos golean Bueno El portero que ha salido ahí Bueno Bueno Falta ahí Hemos pitado falta Bueno Es decir que aquí no hay No hay penalti Si en caso de eso Hay Bueno Me van a expulsar ya el tío Bueno Bueno Primera expulsión Gente Por usar el palo De manera De nada Nos va a tocar Aguantar ahí Dos minutos Gente Expulsado Yo no sé lo que he hecho ahí Madre mía Igual duro El que no ha tocado Bueno Bueno Vamos a Bueno Vamos a parar un poquito Que tengo que modificar Bueno Por nada chicos Pero he tenido que cambiar Aquí lo de los mandos Que tenía Vale Vale Yo tenía cambiado Bueno Bueno Sabéis que somos los verdes Bueno Cuando sale el portero Y se queda fuera de su área Con el disco Es como si fuera falta Y se va a uno de los laterales De los círculos Semicírculos Esos que hay En nuestro esto ¿No veis? Aquí hay fuera de juego Pero el fuera de juego No lo marca el último jugador Del equipo contrario Sino Las líneas Bueno Ahí aguantando Gente Ahí aguantando Se puede aguantar Hombre Claro que sí Ahí 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 Contraataque Contraataque Ojo Ojo Uy va Que lástima Que bien Que bien Se lo hemos robado Ahí eh Vale Vale Tengo activado La ayuda Porque muchas veces No sé como Y sobre todo Hay que intentar Hacer una combinación Ahí va Ojo Hay que intentar Buscar el ángulo Del disco Si veis Cuando voy a disparar Se abre un ángulo Ahí está gente Gol Se abre un poquito El ángulo Que cuando te ponen verde Es cuando hay que tirar Es lo que tenéis Gente Primer gol de los San José En nuestra liga El jugo manchico Aquí Un manchico De la NHL Auténtico Claro que sí Gente Vamos que disparo Se la ha metido ahí Que bueno Que bueno Bueno ya ha salido Nuestro jugador Vale vale Y como veis La línea azul Es la que marca El fuera de juego No le puedes pasar Uy que lástima Casi tiro ahí No le puedes pasar El disco Al jugador No puede ir El disco Antes que el jugador Uy 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 Que parado Se ha hecho el portero Ahí O sea Que no puede estar Jugador más adelante Del disco Es lo que me quería referir Ahí Ahí Vamos a intentar Uy Que buena Que buena Uy Gol Es lo delingente Segundo gol Le vamos a dar por pelo A los ángeles Van de favorito Y mirad 2-0 Gente Que bueno El Patrick Marley Este será France Este tío Que amago Ha hecho ahí Uff Se me ha enterado Bueno 2-0 Bueno que si Gente así No Sacamos Sacamos De ahí Pasa de la muerte Pasa de la muerte Ah que lástima Lo hemos robado bien ahí Bueno y hay Cabrón Que bien Que bien aguanta el portero Ahí eh Ojo Hola Habéis visto Como me busca el ángulo El ángulo Contral del portero Del palo que cubría Se pueden dar palos aquí Sabéis Y aquí está permitido Pegarse a puñetazos Imaginaos un tío Una pelea Aquí con los Estos que son como guadañas Pues se dejan Los árbitros Dejan pelearse Hasta que caiga uno al suelo Luego suele expulsar a los dos Vamos vamos Me salió No ves Eso Tampoco se puede hacer eso Eso falta Si te vuelves Para atrás Y pasa la línea azul Falta Lo ves Si Bueno Lo operamos bien Que lástima Esa Que como iba a colgar Esa la escuadra Lo vamos a acosar Aquí a palo Al cerdo Bueno bueno Aguantamos el contraataque Suyo Venga Yo la voy a atacar Que lástima Que lenta Ahí Subiendo con los esti Bien Venga Se puede Se puede gente Que mal Bueno Ahora viene Bueno bueno Peligro Uff San Jose Está controlando La play Ahora en la zona Defensa Bueno Ahora se está convirtiendo Esto en un corre calle Ahí se ha pasado el disco Porque estábamos atacando Se ha salido Así que falta Esa Son normas Que sobre todo Para que no Para que Que no se Imaginaos que Entonces traemos Todo el rato Lanzando el disco De un lado Para otro Uy que lástima Se va a acabar el tiempo Bueno bueno Primer cuarto Recordad que son Tres cuartos De 20 minutos En este caso Lo tengo puesto A 4 minutos 2-0 Guardando ahí San Jose En nuestro partido Inaugural En la liga Vamos gente Vamos gente Y nada gente La magia De probar cosas nuevas Y empapándote En el En el deporte Por ejemplo Me he estado viendo El palmaré El equipo Con más victorias Son Con más Stanley Cup Porque Igual que la En el En el fútbol americano Se llama La La Super World La final Aquí se llama La Stanley Cup Que juega El campeón Del este Contra el oeste Y el equipo Que más Stanley Cup Tiene Es los Montreal Pero llevan como 25 años O 28 Sin ganar Creo que en el 96 Fue la última vez Que ganaron Y ahora están Los últimos Que ganaron Fueron Los ¿Quién fue Los últimos? Los People Puede ser No recuerdo Ahora bien Bueno Vamos a la segunda Parte Los San Jose Alguna vez Han ganado La Stanley Cup Con el símbolo De la BCM No me ha intentado Seguir con la EZO Como decía En algunos tramos Del partido Hay pelea Y los árbitros Dejan Bueno Que bien Ahí se para Ahí Hay pelea Y los árbitros Dejan Bueno Bueno Se va a enganchar Ahí Mira Mira La gente Uy Un poquito más Nos enganchamos Y dejan Que se peleen Que bien Vale Vale Aguanta ahí Esta vez Nos pitan falta Porque no hemos salido Del área Gente Vamos a intentar Uy Que lástima Uy Que con Hay que hacer Combinaciones rápidas Uy Disparo De raro De ellos Nah Ese pase no Gente Ese pase no Que la dejamos ahí Muerta Y la vamos a liar Vale 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 Ah Que ya metí entre ellos Que aguantar esto Gente Que bien Que bien Se la hemos robado ahí Vamos 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 No se saca de aquí Uh Que lástima No se va a salir Eso no Mira Es eso Nah tío Hay mucha gente Ahí metida Mucha tensión Gente En primer partido Inagural Wow Uh Que bien Ah Que lástima Me roba ahí Venga 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 Que bien Uh Un palo ahí Me ha dado Que palo me ha dado Ahí Hombre No Soltamos la pelota Antes que nos piten Falta Que bien Hemos robado ahí Gente Wow Bueno 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 Hay pitao ahí Falta No se porque Ha pitao ahí Falta Bueno No ha expulsado al jugador Bueno Si aún me expulsiones De tiempo temporal Bueno 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 Mirad que palo Le he pegado Vamos bien gente A ver si podemos Llegar una primera victoria Que bien Damos la vuelta De momento estamos controlando Está muy flojido Uy Madre mía Soltamos la pelota Antes que nos piden falta Venga 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 Se puede Hay que soltarla del disco Aquí eh Que por no soltar el puto disco Madre mía El portero Para darle una medalla Suelta ya Hombre El disco El tiro de la muerte Bueno Bueno Otro palo Que le hemos dado ahí Bueno Otra falta Bueno Otro que menos Ha expulsado Madre mía Que he hecho Tenemos dos ya expulsados Creo que hay un límite de expulsados No puedes quedarte con menos Con menos de cuatro jugadores Creo Bueno Toca Toca aguantar aquí como sea Bueno Falta Porque no hemos salido Y hemos estado ahí con la pelota Con el disco Mucho palo de aquí eh Recuperamos el disco Pero suelta el disco Coño Se estaba dando a soltarlo Nos estamos librando Por los pelos eh A ver si recuperamos A otro jugador Joder tío Gol Nos meten un gol Los ángeles Bueno 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 Mirad ese aficionado Vestido de De Egipto Bueno todavía no está hecho esto eh Ah y cuando te meten ya Gol Recupera el jugador Que tenías expulsado Madre mía Yo no sé cuántos tíos hay en el suelo Uy que lástima Ese tiro Ese era Eso era gol Capita hora Bueno salgamos rápido Antes que nos piten falta Que lástima tío Ese disco tío Había pitado falta Pues ha salido el portero ahí Y se ha quedado el disco Gol Toma ya Que golazo gente A falta de un segundo A falta de tres segundos gente Ahí ahí Que suene la bocina Madre mía El tiburón ahí Se está charlando ahí Madre mía Drenbendrilon Que golazo Que golazo que hemos metido ahí No lo ha visto eh Ha levantado un poco Madre mía Bueno 3-1 Y pasaremos al último cuarto Que bien que bien Hemos cortado el contraataque Y nada ahí No hay límite de cambio tampoco Normalmente van cambiando Mucho Y es un juego que agota un montón Imaginaos todas las protecciones que llevan Estar moviéndote con hockey Con esto Con los patines Normalmente tiene una media de Creo de 30 30 minutos 40 minutos Con mucho un jugador 30 minutos creo Lo que más sería quemarlo Y nada gente A ver si con este vídeo Os animo a que A que os animéis Bueno tenemos un tío Todavía expulsado A que os animéis a probar El juego de estos Juegos que podéis conseguir Muy barato Porque si vais a cualquier Converte o Game Seguramente por 10 euros Podéis comprarlo El nuevo El de este año Será más caro Pero son todos Todos los iguales No Bueno que le he hecho Bueno 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 Que se lia a palos Que aguantar eh Ah que mal Esto es un juego de duro eh De Uy que palo le he dado Ahí va el pase de la muerte Para allá Bueno si es falta otra vez Ahí por contacto Ahí lo que no se lo que ha pitado Se va a hacer largo En el último cuarto eh Pasamos ahí No damos la vuelta Joder que palo me ha dado el tío Ah el portero Justamente al muñeco Que le ha dado Muchos se están encarando Que a dos por tres Hay mucha tensión En este partido inaugural Que bien Uy que poco así se lo meten ellos Macho Madre mía Lo que ha salvado el portero Madre mía El portero se lleva En medio partido eh Madre mía Lo que ha salvado el portero Como manejamos ahí El disco Dios mío Muy difícil eso Hay que hacer una combinación ahí Bueno tiramos ahí al tío Como sea Bueno bueno Cuántos tíos hay en el suelo Me han expulsado otro tío Puede ser Bueno bueno Otro tío expulsado Pues yo no sé lo que hemos hecho Bueno 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 Lo hemos tirado Lo hemos arrasado El distil se va a llevar el MVP eh Ha metido dos o tres goles Hay que tener cuidado que Que bien Que bien Esas pelotas muertas Hay que tener un cuidado Joder Joder Que palo Malao Ahí aguantando Madre mía Mía Por ahí vestí En el suelo Bueno 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 Aquí me han expulsado ahora Bueno bueno yo he expulsado gente Me quedo con Sin jugadores Que palo le he dado Dos tíos expulsados Si me meten un gol Salen los jugadores Creo Pues me quedo con Sota Caballo Rey La heroica La heroica La heroica La heroica Hostia que le mete un gol así Uy madre mía Por casi Tengo que defender eh Que bien Bueno ya ha salido un jugador De lo nuestro Ocho minutos gente Podemos aguantarlo el resultado Venga 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 Se puede aguantar Hombre Yo creo que eso falta Por tirar el disco Que bien Madre mía Madre mía Lo que hemos librado No sabía ni donde estaba el disco Buscamos el gol de que Bueno ahí a palo limpio Para que se pare eso Falta cuatro minutos Me expusa a otro tío Delay es penalti Me va a pasar todo mi equipo Por el banquillo Yo no se que El deporte mas rápido del mundo Que es el hockey Yellow Uh Que lástima Uy 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 Uh Que lástima Uh Que lástima Uh Que lástima Bueno bueno Lo vemos de ahí con el palo Bueno yo creo que nos vamos a llevar la victoria Porque ya falta poco tiempo Primera victoria Gente de NHL De un jugón Manchego Capitado Que lástima Lo tenemos ahí Luego sale Sacan al portero el jugador Estamos cosiendo aquí a tiro Que lástima Ahí están con las prisas Y las prisas sabéis que no son buenas Las prisas no son buenas nunca Gol Toma ya Gente Ahí lo tenéis Gente Nos vamos a llevar el primer partido San José Tocando ahí la musiquita Gente El tiburón El tiburón El tiburón Que ha puesto Era un rival duro Bueno pues ya tendremos el primer partido ganado Y nada chicos Animaros a probar cosas nuevas Sabéis Luego tendremos también NHL Algún día También por aquí por el canal Algún día jugar Seguiré con la liga esta Vamos Por Twitch sobre todo El jugo El jugo El jugo manchego Si no me seguí Uy Bueno bueno Yo no sé Mucho ahí en contronazo Está hecho esto ya El portero El portero se ha salido El portero se ha salido eh Vamos a ver Que lástima Bueno gente Victoria Sí señor Ahí lo tenemos La primera victoria En NHL Nuestra Y nada Y nada Qué espectáculo gente Cómo mola Descubrir un deporte nuevo Y aventurarte eh Y conocer cosas nuevas Fijaos toda la gente No sé cuántos miembros son A lo mejor son 20 tío Los de Los de hockey Bueno 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 Ese cuanta marca a ellos eh Bueno eh Aquí te dan una clasificación Por lo como lo ha hecho Mira ofensivamente B Defensivamente B Eh En general C Y equipo C Dice pase Eh Buen momento Dice mala disciplina Porque no ha expulsado a mucha gente Vale Esto es lo que nos dicen Para ir mejorando Eh Tu pase no es muy lento Vale Bueno Volvemos Eh no Eh Acción tracer Eh Vale Salimos de aquí Y ahora veremos la clasificación Y nada Luego probaré el modo My team de este Que pasada tío Me chifla Ahí lo tenéis gente Dos puntos Que los primeros dos puntos Eh Vamos a ver Donde está la guitarra de estrategia Setting Eh Donde estará aquí Los preos Aquí estará la clasificación Mira el último fue No en 2015 fue Los pitbull Penguin Donde está aquí la clasificación Playa Temporada estadística Aquí la estadística De los jugadores Vale ¿Será aquí la clasificación? Sí Aquí está ¿Lo veis? Vamos en cabeza San José Pacífica La división pacífica Para cambiar de edición Ah vale Vale Pues nada gente Espero que os haya gustado el vídeo Deseado un feliz Halloween Y Mira También hay on stand Y nada Yo en los ratos libres Me Seguiría con este juego Que me gusta bastante Y nada Traemos más vídeos por aquí Por el canal Vale chicos Suscribiros Si no estáis suscritos Seguidme en Twitch En Trovo Y todas esas cosas Vale gente Hasta luego Viva el hockey Hasta luego Adiós